TACME es el espacio académico de Ruta E y es organizado por Medellín Digital. Este año sus contenidos girarán en torno a las oportunidades de negocio que revela el mercadeo digital. Empresarios nacionales e internacionales hablarán de temas como redes sociales emergentes, gestión de reputación online, innovación en mercadeo, entre otros. Lo que queremos es que sea algo diferente, un evento donde el tema de ciudadanía digital sea muy importante y donde el asistente lo único que tenga que sacarse de su cédula para escanear el código de barras y simplemente ya está ingresado. TACME 2011 hace parte de la Feria del Emprendimiento Ruta E, que termina este martes y que ha servido para que los emprendedores hagan contactos y cierren negocios.